¡Feliz Día! ¡Feliz Día! ¡Vamos Felipe! ¡Hace mirar a todas las pilateras esta noche! ¡Feliz Día! ¡Provecho, provecho! ¡Feliz Día! ¡Viva! ¡Viva manos! ¡Viva manos! ¡Viva manos! ¡Por aquí, por allá! ¡Por aquí, por allá! ¡Por aquí, por allá! ¡Eso! ¡Salud, salud! ¡Por allá, volte! ¡Ole, huye, guídate! ¡Ole, ole, ole! ¡Volved! Olé, mujer, guírate, olé, olé, olé No me tenga tantos heridos, no me tenga nada volar No me tenga tantos heridos, no me tenga tantos heridos No me tenga tantos heridos, no me tenga tantos heridos, no me tenga tantos heridos y me temen a morir, me temen a ser querido, me temen a morir, me temen a ser querido, me temen a morir. Por las pinturas, por allá, por el fondo, por el fondo, aprovechete toda, que esta noche es todo suyo. Vamos para arriba, vamos. makan, me temen a morir, me temen a morir. Oh, muy lindo, me tiende a morir. Miriam ya de desespero si tienes más dudas oh, muy lindo, me tiende a morir. ¡Vamos, Felipe! ¡Vamos, Felipe! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, Felipe! ¡Vamos! ¡Vamos, Felipe! ¡Vamos, Felipe! ¡Vamos, Felipe! ¡Vamos, Felipe! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!